Gracias a que el programa es llamado Hard Talk o Diálogo Duro, el estilo es muy parecido a una conversación. Espero que esto no suene mal educado, pero es importante que ambos seamos bastante concisos. Mis preguntas deben ser bastante cortas y precisas, y sus respuestas, si es posible, también deben ser no tan largas y concisas. ¿Está bien? No importa. Quiero empezar preguntándole por la economía venezolana. Tienen un problema serio con la inflación. Tienen una moneda que ha sido devaluada y su país todavía está en recesión. ¿Es justo decir que en estos momentos el socialismo no está funcionando? Yo creo que más problemas tienen en Inglaterra, y en España, y en toda Europa. Hay un desastre más problemas tienen en Estados Unidos que aquí. Aquí tenemos nosotros un crecimiento económico en los últimos seis años de 7,8% del Producto Interno Bruto, para darte un ejemplo. Sí, sí, tenían crecimiento, pero ya no. De hecho, son el único país latinoamericano que este año, y también el año pasado, no está creciendo y está aún en recesión. Bien, producto de la crisis mundial, gracias a Estados Unidos y su política irresponsable, gracias al capitalismo global, y todo el desastre de la banca mundial y del capitalismo voraz, eso nos golpeó a todos. Y nosotros, que somos un país todavía dependiente en mucho del precio del petróleo, el año pasado se vino abajo, se desplomó, y eso nos ha impactado duro. Tuvimos que recortar la producción petrolera en 300.000, casi 400.000 barriles diarios. ¿Qué crees tú que no nos va a impactar esto? Sin embargo, Venezuela va a seguir creciendo, vamos a recuperar la senda del desarrollo integral, que no al capitalismo, no, el capitalismo destroza al mundo. Este es un proyecto socialista que se perfila, en primer lugar, a satisfacer las necesidades del pueblo. Te voy a decir algo. Aquí, por ejemplo, el desastre de empleo. Me dice a mí que el socialismo todavía funciona. Yo le digo que no es a mí a quien debe convencer, es a su propia gente. Le voy a contar una historia. Ayer fui a una de las comunidades pobres de Petare. Hablé con una mujer, le apoya. Ella me contó que su hijo de 25 años fue a la universidad y le da gracias a usted por todo. Pero en este momento, él no puede conseguir trabajo. Y es por esa razón que ella y su hijo están dudando del socialismo y la revolución. Bueno, tú me podrás hablar de alguna cosa puntual. Yo te hablo de lo estratégico y de los números globales. Hace 11 años llegué aquí y el desempleo estaba en casi 20%. Hoy está en menos de 8%. La pobreza en Venezuela hace 15 años estaba en 70%. La hemos bajado a 23%. La pobreza extrema estaba en 25%. Hoy está en 5%. El desempleo en Venezuela no ha caído. Sigue generándose empleo. Estamos invirtiendo. Te voy a decir algo. En estos 10 años, nosotros hemos quintuplicado la inversión social en Venezuela. Esas son las cifras que tú las puedes verificar si quieres. Más allá de una cosa puntual que tú puedas traer aquí. Usted me da algunos ejemplos, pero un ejemplo que yo le puedo dar es que en las últimas elecciones regionales de 2008, usted y el socialismo sufrieron de pérdidas reales, incluyendo la alcaldía de Caracas. No, que es una gran victoria. No, que es un gran proyecto socialista aquí. Hablamos con Víctor Poleo, ex viceministro de Energía que también trabajó para usted por dos años. Y él nos dijo que más de 30 mil millones de dólares han sido invertidos en el sector eléctrico público. Y que el problema es la corrupción y la apropiación indebida de fondos en el sector público. Dando como resultado que ese dinero no se ha puesto a trabajar. Tú estás hablando con gente que salió del gobierno por ineficiente. Y nunca fue ministro de Energía. El señor al que tú refieres, yo lo saqué del gobierno por ineficiente. Nosotros este año, te lo puedo demostrar, Steven, estamos invirtiendo más de 10 mil millones de dólares en el sistema eléctrico. Y en los últimos 5 años hemos invertido más de 10 mil millones, ahora estamos acelerándolo. Termoeléctrica, hidroeléctrica, incluso estamos instalando parques de energía eólica. Hoy firmé con el primer ministro de Portugal otros nuevos proyectos para generar energía con el viento. Energía solar. Aquí mismo en la avenida central de Caracas tú puedes ver focos de energía solar. Estamos haciendo ahora con China unas nuevas termoeléctricas utilizando el carbón del orinoco, del petróleo. Nunca se invirtió aquí lo que estamos invirtiendo. No solo en agua, en energía, un sistema de salud que hoy atiende al 100% de los venezolanos totalmente gratuito. Señor presidente, usted... Usted... Mira completo, Steven. Sí, usted... Usted irradia confianza y siento esa confianza, pero la pregunta es la siguiente. El mundo está viendo a Venezuela porque usted es uno de los pocos líderes en el mundo que todavía cree y se siente seguro de la idea del socialismo de Estado, nacionalización y esfuerzo colectivo. ¿Qué tan lejos va a llegar? Usted ha nacionalizado supermercados, tierras y la producción agrícola. ¿Qué tan lejos va a llegar con la idea de nacionalización y socialismo de Estado? Yo ubicaría tu pregunta en un contexto más global. Yo no sé si tú defiendes el capitalismo. Si lo defiende, está defendiendo el camino al infierno. Si lo defiende o el que lo defiende, está defendiendo la destrucción del planeta. ¿Tú no ves la crisis? Sí, señor presidente. A lo que quiero llegar es que Venezuela en este momento sigue teniendo muchos inversionistas privados. Sigue teniendo sector privado. ¿Quiere acabar con el sector privado por completo? Fíjate que yo te estoy dejando a ti que tú preguntes y no te interrumpo. Si tú me permites responderte para redondear mis ideas, yo te lo ruego mucho porque si no es difícil, ¿verdad? Entonces yo te decía que hoy en día lo que está en crisis, Stephen, y ustedes allá en Inglaterra, dense cuenta, es el capitalismo que está acabando con este mundo. Cada día hay más pobres en Estados Unidos, más desempleo. En Europa ahora hay un huracán capitalista que está acabando con esto. Ahora nosotros estamos aquí, en base a nuestra constitución, impulsando un proyecto socialista que tiene un conjunto de estrategias. La propiedad estatal, la propiedad privada, la propiedad colectiva. Y lo que queremos es equilibrar el país. Aquí había un capitalismo voraz, todavía lo hay. Aquí se concentró todo el poder en una minoría que se chupó toda la riqueza de un país muy rico y echó al 70, 80% a la miseria, a la pobreza. Ahora estamos equilibrando el país. Y para poder equilibrar el país, para poder reducir las grandes brechas entre una minoría muy rica y una gran mayoría en la miseria, hay que transformar el modelo económico. Esa es una cosa elemental, un ABC de la economía. ¿Y de la política? El equilibrio, la democracia económica, eso es. ¿Usted dice que es posible tener algunas formas de capitalismo dentro de su sistema socialista? ¿Es posible tener una democracia auténtica y un respeto verdadero de la ley dentro de su socialismo? Bueno, te voy a decir algo. Hace 11 años yo llegué aquí. Y yo era un iluso que llegué incluso a creer en la tercera vía. Es una farsa. Yo pensé que era posible articular un capitalismo a lo renano, un rostro humano del capitalismo. Pero me di cuenta que no, estaba equivocado. Claro, en el capitalismo es imposible la democracia. El capitalismo es el reino de la injusticia y la tiranía de los más ricos contra los más pobres. Ya lo decía Rousseau, entre el poderoso y el débil la libertad oprime, solo la ley libera. Por eso el único camino para salvar al mundo es el socialismo. Ah, un socialismo en democracia. Aquí no hay dictadura. Yo he sido electo aquí tres veces. Y cuando los ricos me sacaron por un golpe de Estado, el pueblo volvió a traerme. Soy un demócrata. Tengo la legitimidad que me da la mayoría del pueblo. Socialismo, democrático y en democracia. Esa es la palabra clave. Democracia, el poder del pueblo. Tiene razón al decir que ha ganado elecciones y con mucha facilidad. Pero la democracia es algo más que ganar elecciones. Le voy a poner un ejemplo que sugiere que quizá usted no actúa según el imperio de la ley y la independencia del poder judicial. Permítame mencionarle el caso de María Fiuni, una jueza aquí en Venezuela, que decidió liberar a un hombre a quien usted considera un corrupto, opositor a su régimen. Pero el hecho fue que la jueza decidió liberarlo, de acuerdo con la ley, tras dos años. Usted entonces pronunció un discurso en el que dijo que estos actos eran peores que un asesinato y dijo que ella debería estar en prisión durante 30 años y ahora se encuentra en la cárcel. ¿Qué dice eso sobre su respeto por la independencia de la justicia? En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo contigo y ojalá todos los que gobernaran el mundo aplicaran ese principio. La democracia no es solo ir a votar cada cinco años, cada cuatro años. La democracia es mucho más que eso. Es un modo de vida, es darle poder al pueblo. Ya lo dijo Lincoln, es el poder o el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. No el gobierno de los ricos contra los pueblos, que es lo que ocurre en casi todo el mundo llamado democrático occidental capitalista. Yo te digo algo, Steven. Difícilmente tú conseguirás un país en este mundo donde haya más democracia que en Venezuela. Es difícil conseguirlo, con el respeto a todos los demás países del mundo. Ahora, el caso que tú me dices, es un caso donde ha actuado un poder absolutamente autónomo, un poder judicial que condenó a una ex magistrada. Ahora, como ha condenado aquí a ex ministros. Aquí hay ex ministros que están en prisión, condenados por corrupción. Hay funcionarios en prisión, condenados por corrupción. Hay grandes empresarios en prisión, condenados por corrupción. Aquí tenemos una lucha a muerte contra la corrupción. Y hay unos poderes que están funcionando. Nunca antes funcionaron como hoy los poderes venezolanos en plena autonomía. Pero muchos observadores independientes han examinado lo que ha hecho en ese caso y en otros, y concluyeron, y estoy citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el sistema político en Venezuela está minado por la falta de independencia de la justicia. ¿Tú hablas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Te atreves tú a defenderla o a alguien con un poquito de moral y de respeto por sí mismo? Esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha apoyado golpes de Estado. Cuando yo fui derrocado aquí por los ricos, apoyaron al gobierno y desconocieron mi carácter legítimo y democrático. Es una Comisión manipulada. Pero, señor presidente, hay muchos grupos internacionales, latinoamericanos, que han cuestionado su compromiso con la ley. Cuando Human Rights Watch escribió un informe sobre este tema, usted expulsó a las dos personas que lo redactaron. Así que parece que cuando alguien es crítico con usted, no lo acepta. ¿Cuándo qué? ¿Me puedes repetir la pregunta? Por favor. Usted dice que no escuchará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no tiene credibilidad. Mi pregunta es que hay otros grupos internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y otras organizaciones latinoamericanas que han denunciado que usted no respeta la legalidad. Cuando usted escucha esas críticas, usted tiende a reaccionar contra los críticos. Por ejemplo, expulsó a dos personas de Human Rights Watch por lo del informe. Yo, en primer lugar, respeto cualquier opinión de cualquier persona o cualquier institución en el mundo. Pero tengo el mismo derecho de replicar cuando creo que están mintiendo o que están hablando la verdad a media o que se sustentan en mentiras para hacer acusaciones permanentes contra Venezuela. Yo quisiera ver los informes de derechos humanos en relación con el gobierno de Estados Unidos que bombardea ciudades, que mata niños. Yo quisiera ver los informes de derechos humanos en contra del gobierno de Israel que acabó con la franja de Gaza y asesinó y masacró delante del mundo delante del mundo a miles y miles de niños y de mujeres. Nos agreden a nosotros porque aquí hay una revolución socialista que aquí en Venezuela se violan los derechos humanos. En todo el mundo hay una violación a los derechos humanos. Ahora, yo soy el primero en este país, en nuestro país, que lucho hasta donde mis atribuciones lo permiten para restituirle a todos los venezolanos los derechos humanos fundamentales, los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero es difícil tener una oposición creíble en este país y eso es algo importante para una democracia. Si cuando un opositor lo critica abiertamente, usted lo encierra, así es muy difícil hacer oposición. Pero si aquí tú has visto televisión, tú has visto los medios de comunicación, cómo me critican a mí y hasta me insultan, yo me río. Bueno, pero la cuestión es que hay gente que no puede insultarle. Hasta para insultar al presidente hay aquí. A mí no me importa. Me dibujan caricaturas, etc. No me importa, me disfruto más bien. Pero la cuestión es que hay mucha gente que no puede insultarle en televisión porque están en la cárcel. Por ejemplo, Raúl Baduel, que era amigo suyo, fue su ministro de defensa, pero cuando se convirtió en su crítico y se unió a la oposición, usted lo encerró. Tú creo que no sabes nada. Yo creo que tú no te has estudiado bien la situación que aquí se vive. Eh, perdóname, Steven. Tú estás hablando de un corrupto. Es un exministro de defensa. No, no, no. Lo sé, pero solo decidió que era corrupto cuando se convirtió en su oponente. No, no, no. Tú no sabes lo que estás diciendo. Estás ignorando la verdad. Yo, que soy el presidente, removí al ministro de defensa. Lo mandé a retiro porque ya no sabía explicar una serie de irregularidades que estaban ocurriendo. y las investigaciones contra él comenzaron siendo ministro todavía. Yo mismo lo llamé y lo senté porque fue mi amigo, muy amigo. Y un día le dije aquí sentado, le dije, explícame esto, explícame esto, explícame esto. No me supo explicar. A los pocos días lo destituí. Y él entonces asumió en su defensa que era un perseguido político. Ahora, no vengas tú a defender a un corrupto. Ponme cualquier otro ejemplo menos ese. Es un corrupto y está preso por corrupción. Está demostrado. Ahora, que tú vienes a defender la corrupción aquí. Imagínate tú. Hay muchos, señor Abus. La BBC de Londres defiende la corrupción. Imagínate tú. Espero yo que la BBC de Londres no salga a defender la corrupción. Me dijo que le diera algunos ejemplos. Podríamos dar muchos ejemplos, pero, pero, ¿qué le parece el ejemplo de Osvaldo Álvarez Paz? Una pregunta. ¿Dónde están los corruptos de Inglaterra? ¿Tú los atacas o tú los defiendes? ¿La BBC de Londres defiende o ataca la corrupción? Para que tú vengas aquí a defender la corrupción. Bien, hablemos de otro ejemplo. El excandidato presidencial Osvaldo Álvarez Paz, usted lo condenó. Es otro opositor que ahora se enfrenta a cargos judiciales. ¿Tú vienes aquí a defender eso? ¿Tú vienes aquí a defender eso, Steven? Tú no sabes, tú estás siendo utilizado. Él no sabe muy bien lo que estás diciendo. He sido utilizado. ¿Cómo he sido utilizado? ¿Cómo? ¿Cómo he sido utilizado? Al menos porque estás ignorando una realidad. Estás preguntando por un señor que estuvo preso unos días. ¿Y tú qué? Pero no entiendo tu pregunta. No entiendo tu pregunta. Tú me la puedes reformular. Estas son preguntas son preguntas que no las hago yo. Vienen de las varias organizaciones internacionales que están pendientes de la forma en la que su gobierno está trabajando. Ellos, por ejemplo, están pendientes del espacio que tiene la libertad de prensa, del compromiso que tiene con la protección de los periodistas y muchas otras organizaciones que trabajan con la prensa internacional están muy preocupadas por la libertad de expresión en Venezuela. Absolutamente falso. Aquí hay cien veces más libertad de expresión que en Estados Unidos. Cien veces más y te lo apuesto. Pero la independencia de los medios es decir, tú puedes venir aquí a vivir en Venezuela, Steven, una semana. Y tú, si eres un hombre honesto, no tengo por qué pensar lo contrario, si eres un periodista, un buen observador, tú podrás sacar tus propias conclusiones. Aquí se dice lo que la gente quiere decir. Ahora, que alguien haya sido detenido por violar una ley con un proceso judicial en marcha, porque salió en televisión, si me quieres oír, te explico, porque salió en televisión a decir que el gobierno que yo dirijo tiene campamentos terroristas en Venezuela, yo quisiera saber qué te pasaría a ti si en tu programa, Steven, dice que tú tienes pruebas que en territorio inglés de tu patria, el gobierno está financiando, ¿qué te pasaría? Dime tú, ¿me puedes responder esa pregunta? Dime, mías, porque las suyas importan y las mías no. Por favor, yo quisiera, no, las tuyas a mí me importan mucho, porque tú me estás haciendo una pregunta y yo te estoy respondiendo y te pido por favor que tú me respondas. ¿Qué pasaría? Le contesto de esta manera, en el Reino Unido no sería posible que un canal independiente como RCTV sea cerrado porque se rehusaron o fallaron en transmitir los discursos completos suyos. Eso no pasaría en el Reino Unido. Oye, qué pregunta tan absurda, qué respuesta tan absurda. Una respuesta un poco absurda. No entiendo tu respuesta. ¿Qué pasaría en el Reino Unido si una persona dice que la Reina de Inglaterra financia el terrorismo? ¿A esa persona qué le pasaría? Tú me puedes responder. Mi respuesta refleja los diferentes estándares que vemos entre su país y mi país. En mi país, si una acusación es hecha, si un alegato es presentado, debe ser probado. Eso es requerido para levantar cargos, pero la respuesta inmediata no es mandar a los periodistas a prisión y cerrar el canal de TV. Pero en Venezuela, RCTV fue suspendida solo porque falló en no transmitir uno de sus discursos. Otra, oye, otra gran mentira tuya. Otra gran mentira. Tú eres un recolector de mentiras, Steven. ¿De dónde tú sacas esa gran mentira, mujer? Hombre, ¿de dónde? Tú eres un periodista. Tú eres periodista, ¿verdad? Está RCTV suspendida. Tú eres periodista. Tú tienes título de periodista. ¿De dónde sacas tú esa mentira, pero por favor? ¿De dónde sacas tú esa mentira? Tal vez me equivoco, pero ¿está suspendida o no? No fue cerrada. No fue cerrada. Suspende. ¿Cuál fue suspende? Oye, 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 Steven, porque quiero salvar tu integridad. Tu integridad, el respeto que aquí, esto se va a pasar en Venezuela también. Después que tú lo pases allá, lo vamos a pasar aquí. Y yo no quiero que Venezuela crea que tú viniste aquí a ir a respetar a este país, la inteligencia más mínima de este país. Mira, Steven, aquí hay una ley, como pudiera verla en muchos otros países, como la hay. La señal de televisión es pública, es propiedad del Estado. El Estado da concesiones a una empresa para que la maneje por un tiempo determinado. Esa televisora a la que tú te refieres tenía más de 50 años haciendo uso del espectro electromagnético. Una televisora que violó, y ahí están los expedientes, el Estado consideró que no había, que no tenía las mínimas condiciones para renovarle la concesión cuando se le agotó y sencillamente no se le renovó la concesión. Pero, esa es la verdad y es un derecho del Estado, no es ningún atropello contra nadie, esa es la verdad. Por eso te digo, ¿de dónde sacas tú que aquí se cierran canales? El único canal que aquí se ha cerrado en estos 11 años es el canal del Estado. Los cerraron los golpistas cuando a mí me derrocaron y me llevaron preso es el único que han cerrado que se ha cerrado aquí en 11 años. Pero eso no lo dicen ustedes. Ustedes parece que quieren ver la realidad por una sola cara. ¿Eh? Por una sola cara. Creo que se siente frustrado porque considera que se le malinterpreta en el mundo fuera de Venezuela y de América Latina. me gustaría preguntarle sobre algunas de sus políticas internacionales fuera de las fronteras de Venezuela. En la última década ha generado muchos titulares con sus críticas duras a Estados Unidos, al imperialismo estadounidense y a George W. Bush en particular. Pero Bush se fue, se marchó hace más de un año. Barack Obama es ahora el presidente de Estados Unidos. ¿Ve usted un Estados Unidos muy diferente? No, no. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Pero Obama, ahí está la guerra en Irak. Ahí está la guerra en Afganistán. Ahí están las mismas acusaciones contra nosotros del gobierno de Obama. Ojalá Obama, yo lo sigo diciendo, quizá me queda todavía una pequeña esperanza de que Obama cumpla al menos con lo que prometió en su campaña electoral. Al menos le cumpla a su propio pueblo. Ojalá Obama se dedique a gobernar Estados Unidos y se olvide del imperialismo y de la pretensión de gobernar al mundo. Pero, ¿qué señales ve ahora procedentes de Washington que le permitan seguir usando la palabra imperialismo? Dígame, ¿todavía ve imperialismo desde Washington? ¿Y está decidido hacer lo que pueda para minarlo y destruirlo? ¡Destruirlo! Es difícil no ver el imperialismo. Creo que el que no lo vea es porque no quiere verlo. Es que hace como el avestruz. El imperialismo militar. ¿Eh? Aquí en América Latina, en Colombia, están instalando siete bases militares de Estados Unidos. Y esa es una de las señales muy negativas que lanzó Obama apenas comenzando su gobierno. Bush decidió en su último año de gobierno reactivar la cuarta flota para operar en América Latina amenazando incluso con incursionar en los ríos latinoamericanos. Obama en vez de levantar y suspender y eliminar la cuarta flota ahora siete bases militares en Colombia preparándose ¿para qué? Para la guerra para dominar el continente latinoamericano. ¿Puedo deducir de su respuesta que esa unidad con Irán por ejemplo continuará? En el pasado dijo que bajo cualquier circunstancia estaría con los iraníes. Eso le dijo al presidente Ahmadinejad en 2006. ¿Mantiene esas palabras en estos momentos? Venezuela es un país libre y soberano para tener las relaciones políticas, diplomáticas, económicas con el país que Venezuela decida. Y afortunadamente eso está ocurriendo hoy en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. Ahí está Brasil que tiene unas excelentes relaciones con Irán también y muchos otros países de América Latina. El gobierno de Irán es un gobierno aliado, es un gobierno amigo y nosotros lo que queremos es que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados europeos se olviden de las presiones contra Irán. Tiene una relación muy estrecha con Irán en comercio, en inteligencia militar, en muchos aspectos. ¿Está diciendo que ignoraría cualquier sanción nueva de Naciones Unidas? Venezuela tendrá que tomar una decisión dices tú, Venezuela ya tomó su decisión hace rato, somos un país libre y no aceptamos chantajes de nadie para mantener nuestras relaciones con cualquier país del mundo, ya te lo he dicho, así que nuestra decisión, nuestra posición ya está tomada y no solo en el caso de Irán, es en el caso del mundo, no aceptamos imposiciones de ningún gobierno y mucho menos de ningún gobierno, no aceptamos ser más colonia de nadie, somos libres, esa es una decisión ya tomada. ¿Significa eso que si los iraníes quisieran, por ejemplo, comerciar con ustedes con uranio, Venezuela tiene reservas sustanciosas de uranio, ¿estaría dispuesto a hacer eso con los iraníes? No, no tenemos ni previsto, ni siquiera tenemos explotación de uranio en Venezuela, ya se ha dicho que nosotros estamos mandando uranio a Irán, no tenemos ni una explotación de uranio, si la hubiera sería clandestina, no la tenemos y hemos tomado control de las zonas mineras, no estamos dispuestos nosotros a estar alimentando la carrera atómica de las bombas atómicas, lo que si estamos dispuestos y hemos decidido incursionar en la generación de energía eléctrica utilizando la energía atómica con fines pacíficos, pero nosotros no estamos dispuestos a eso, ahora, yo te digo una cosa, Estados Unidos, Inglaterra tiene armas atómicas, ¿verdad? ¿Por qué no eliminan las bombas atómicas Inglaterra y todos los países que la tienen? aquí lo conversé con Vladimir Putin que vino aquí, es un buen amigo, hace poco estuvimos aquí mismo hablando varias horas y le dije, ¿cuál es mi posición? Que no haya ningún tipo de armamento nuclear en el mundo, que Rusia, que India, que Estados Unidos, Francia, Inglaterra, eliminen las bombas atómicas, alguien está pensando en una guerra nuclear, una locura, sería como la última locura de este mundo. Pero si el Reino Unido, los Estados Unidos, Rusia, si ellos al final no están preparados para renunciar a las armas nucleares, ¿usted cree que Irán y tal vez Venezuela también tienen el derecho de desarrollar la capacidad para producir armas nucleares? ¿Nosotros? Yo, Venezuela. En términos de derechos, ¿usted cree que tienen...? No tenemos ningún interés en desarrollar armas nucleares. Yo dije hace poco, aquí tenemos una bomba atómica, digo yo, que es un pueblo organizado y la pasión patria. Esa es nuestra bomba atómica, una bomba atómica positiva, pero nosotros no tenemos el más mínimo interés de una bomba atómica, eso es una locura. Y te lo acabo de decir, ojalá que eliminen todas las bombas atómicas que hay en este mundo, que son miles y miles. Entiendo su absoluta convicción a lo que usted considera como socialismo democrático. ¿Tiene algún sentido, dado esa convicción, que usted sea demasiado cercano a sus aliados en el mundo de hoy? ¿Se me ocurre Irán, Siria? ¿Puedo decir su amistad con Corea del Norte? ¿Rusia también? ¿Está seguro de que ellos son los más sensatos aliados para Venezuela? Te voy a repetir, te voy a repetir lo mismo que ya te dije. Venezuela es un país libre de establecer relaciones políticas, diplomáticas, con los países que Venezuela decida. no lo que diga el Reino Unido o lo que les guste al Reino Unido o con lo que les guste a Washington. En primer lugar, eso. En segundo lugar, los medios de comunicación, digamos, del norte, ustedes, pues, ustedes, incluyo a la BBC, CNN, todo eso, quieren que el mundo vea una sola cara y entonces explotan de manera a veces grosera mi amistad con Fidel, mis relaciones políticas y de amistad con Ahmadinejad, con el anterior presidente de Irán, Hatami, con Putin, con Medvedev, con Fulgintado, son mis amigos, somos un club de amigos. Pero, bueno, en primer lugar, yo defiendo esa amistad. Son grandes amistades, amistades hechas a punta de trabajo, de diálogo, de cooperación y de búsqueda de un mundo mejor, de un mundo equilibrado para acabar con el unilateralismo y con las guerras y con el imperialismo, sea cual sea. Ahora, en segundo lugar, fíjate, fíjate a las personas que tú nombraste. Hay un cerdo ahí en tu pensamiento y en tu palabra. Yo soy amigo de todos ellos, pero no soy menos amigo y yo pudiera decir que soy más amigo que muchos de ellos de Lula de la Silva. Lula es mi hermano, de Leonel Fernández, el presidente dominicano. Vamos a hablar de presidente, pues. Oliver Stone es mi amigo, no es presidente. Lamentablemente. Soy amigo de Cristina Kirchner, la presidenta argentina. Soy amigo de Calderón, el presidente mexicano. Soy muy, muy, muy amigo de Silvio Berlusconi. Soy amigo, somos amigos con Nicolás Sarkozy. Soy amigo, 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 pero acaba de irse José Sócrates, el portugués primer ministro. Pero ustedes no lo nombran a ellos. Antes de acabar, quiero preguntarle por su opinión sobre el futuro de América Latina. Porque usted ha sido un líder para muchos países en esta región que adoptaron muchas de las ideas socialistas que usted desarrolló en los últimos 11 años. pero Sudamérica está dividida. Hay otros países, obviamente su vecina Colombia, quizá Perú, también Chile que no comparten su visión de dónde debería ir Sudamérica. Ha hablado de una gran unión de Sudamérica. Habló que quizá una moneda única en el futuro, incluso alguna forma de gobierno común. ¿Cree que eso pueda suceder realmente? En la unidad se la estamos construyendo. No es que va a suceder, Steven, está sucediendo. Está sucediendo. Tanto como que tú y yo estamos hablando aquí en Caracas esta noche. En este continente, en América Latina y el Caribe, está sucediendo un proceso pero no está pasando con Colombia. Hace poco sus tropas y las de ellos se encontraron en la frontera y pudo haber guerra. Ah, son coyunturas. Son eventos. Europa, ¿cuántos problemas no hay en Europa entre ustedes y los europeos? Ha habido guerras, se han destrozado ingleses y franceses, han invadido un pueblo y el otro se han bombardeado los alemanes. La historia de Europa es una historia de cuchillo y de sangre y de muerte. ¿Cuántos millones de muertos hubo en la segunda guerra mundial? ¿Cuántas bombas tiraron los aviones ingleses sobre Alemania? ¿Cuántas bombas tiraron los aviones alemanes sobre Inglaterra, sobre Francia? Que vaya que historia la de ustedes. La nuestra es una historia distinta. somos un mundo colonizado que ha despertado ahora y nosotros vamos a lograr la unidad. Estamos comenzando ahora, 200 años después de la independencia. Hoy tenemos la UNASUR. Yo siempre lo he dicho, la unidad de América del Sur no puede estar supeditada a las ideologías. No. Nosotros respetamos profundamente la ideología de quienes gobiernan en Colombia, en Perú, en México, en El Salvador. El hecho de que yo sea de izquierda o socialista no significa que no voy a trabajar la unión con un gobierno de Colombia que no sea socialista. El Lula con el gobierno de Chile que es de la derecha. Solo que hay que partir del respeto. Mañana, hoy es sábado, mañana hay elecciones en Colombia. Yo soy uno de los primeros seres humanos en este mundo que estoy esperando los resultados de mañana porque estoy ansioso de retomar las relaciones de afecto, de amistad y de cooperación con Colombia. Con un gobierno que nos respete y que respete la paz y que venga como hermanos a construir un mundo de justicia. El reino que Cristo anunció, el reino de los hermanos donde vivamos y nos reconozcamos los unos a los otros como hermanos de verdad. Ese es el mundo en el que yo sueño. Ojalá que sea el mundo en el que tú sueñas también a ti en el que hemos peleado esta noche aquí. Un último punto. Mucha gente le ha comparado con Fidel Castro en el sentido de que usted ha tomado la antorcha de la revolución socialista en América Latina. Fidel construyó su revolución durante 40 años o más. ¿Cuánto le llevará cree usted construir su revolución? Toda la vida. Fidel tiene toda la vida en esto. Yo tengo media vida. Todo lo que me quede de vida mi vida personal se la voy a dedicar a la revolución pacífica democrática de Venezuela en Venezuela que es mi problema fundamental Venezuela levantar este país que hace 20 años atrás estalló en pedazos nosotros hace 11 años recogimos los pedazos sangrantes como dijo Churchill sangre sudor y lágrimas un país repleto de sangre de sudor y de lágrimas y lo estamos reconstruyendo en democracia y más allá ojalá podamos contribuir a la construcción de un mundo de justicia ojalá podamos contribuir entonces señor presidente será candidato en el 2012 a la presidencia porque ahora puede usted eliminó los límites de mandato y parece que está decidido a seguir presentándose como candidato no sé no estoy seguro nadie está seguro de eso estamos mediados de 2010 faltan dos años y medio cuántas cosas pueden pasar en dos años y medio es solo una posibilidad que yo pueda ir a una reelección en el 2012 si así lo fuera lo más importante es que decidirá el pueblo no yo ni tú ni una minoría ni Estados Unidos decidirá el pueblo venezolano en elecciones libres en un sistema electoral el nuestro que es el mejor del mundo lo ha dicho hasta Jimmy Carter el más transparente del mundo y luego en todo caso incluso Steven si yo no siguiera siendo presidente de Venezuela a partir de este momento y siguiera con vida yo estoy listo para ocupar cualquier lugar que la revolución exija de mí desde el de presidente hasta el de maestro de niño de primeras letras me encantaría sería muy feliz porque adoro a los niños los niños son Dios hecho carne hecho nervio hecho espíritu lo más importante es que uno sea útil útil a su país lo demás son circunstancias yo estoy aquí porque me trajo un huracán yo no hice ningún plan para ser presidente aquí se desató una revolución y me trajo aquí yo soy hijo de una revolución presidente Hugo Chávez muchas gracias por haber estado en Hard Talk me encantaría que vaya a Londres y lo pondremos en Hard Talk tan rápido como llegue muchas gracias de verdad ha sido una conversación ruda hace rato que no voy a Londres quisiera volver usted me dijo antes de empezar que le gustaba un diálogo duro pero Dios mío usted dio una conversación dura me siento como que yo he sido el entrevistado en el programa muy bien me gustó mucho también me gustó